Así es, estoy muy contento, hacía 25 años no venía a Guadalajara, me parece hermoso como tiene en el centro, que se hayan descentralizado los premios me parece padrísimo y que hay además ese porcentaje de directoras nominadas, películas nominadas dirigidas por mujeres, me parece histórico Te toca competir tu cierre de bardo un poquito, o sea como que lleva un gran recorrido por el mundo entero, les ha ido muy bien, ya después viene Plataforma y demás pero finalmente creo que ya cerrar aquí con esta nominación en Guadalajara es importante Estar todos juntos, ¿no? Daniel, creo que es lo más bonito Sí, eso es muy bonito y bueno, también que evidentemente es nuestro país, creo que lo más difícil, no dicen que uno no es profeta en su tierra así que si nos va bien hoy, es lo más difícil en realidad, que te vaya bien, de ganarte un premio, si sucede, bueno, es wow ya es el premio, haber trabajado con ese señor ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida Alejandro, ¿cómo te sientes de ser parte de esta tercia de grandes directores? pero además de ser estas apuntalaciones del cine, de ser estos centros que tienen el cine vivo, que representan a México en el mundo ¿cómo te sientes tú? ¿hay responsabilidad o no? No, no hay responsabilidad, bueno, hay responsabilidad con el trabajo que se hace, del trabajo de cada película responsabilidad del resultado del equipo pero me siento muy contento y orgulloso de pertenecer a una comunidad de directores internacionales que podemos hacer, digamos, el cine que queremos hacer y a nivel mundial, digo, al final mostrando que solamente, también no solamente en Estados Unidos se hace buen cine no, eso es mentira, no hay mucho cine muy bueno fuera de Estados Unidos Gracias